Mi amor, dicen que soy un candidato por el infierno Lo decía Dios que fue quien permitió Porque siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la sorcia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la unidad de mis sueños Lo de ella y yo es más que amor Abrió todos los defectos De mis locas actitudes, me faltan las virtudes Con tu amor De lo peor De lo peor Soy lo peor Mi debido insoportable, muchas veces indeseable Sé que soy inaguantable con tu amor Porque tanto amor Soy lo peor Y no hagas caso de mi loco sentimiento Y mi mal comportamiento No hagas caso por tu favor Por cada hora de extrañarte con un necio Un beso tuyo para mí no tiene precio Y para amarte como así necesitarte Soy el mejor Por los cardenales La petición del fe cejado por las norteñas Una norteña guapa Una norteña guapa Una norteña guapa Discúlpeme señor, se los explico Si llegan a ofenderme mis consejos Con darle mi opinión, nada le quito Al fin usted ya sueño de sus besos Usted la conquistó y a la abuela Mi amor está en el fondo del olvido Me gano con luchar aunque la quiera Yo sé reconocer cuando he perdido Y sigue despierta Llorando por allí en la madrugada Dejándose del roce de su almohada No prenda la señora está animada Pues yo que con locura la adoraba En pétalos de rosas la tostaba Y si despierta Diciendo que se siente incontendida Yendo de su plática burrita Comprenda la señora es culpa mía Pues yo cuando en mis brazos la tenía Con versos y canciones la dormía Pura norteña guapa Pura norteña guapa Pura norteña guapa Pura norteña guapa Si yo fuera él No te dejaría en ningún momento Ni siquiera al distante Si yo fuera él No te dejaría en ningún momento Ni siquiera al distante Ni siquiera al distante Ni siquiera al distante Ni siquiera al distante Si yo fuera él Estarías conmigo en la gloria Que tendrían que hacer nueva historia Que no es el amor Puros cardenales Si yo fuera bien No te dejaría ni un momento Ni siquiera un instante Me lloraba Fue feliz Si yo fuera él Que estarías Te tendrían que hacer nueva historia De lo que es el amor Buenas noches, reglas en vivo desde San Fernando, Whisky Luca Un aplauso bonito, muchas gracias ¡Vale! 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 ¡Vale!